Música Pues hola gente de youtube, hoy les voy a traer un video para mi canal, esta vez les voy a enseñar como se llama Como descargarse, forge, como descargar, instalar moj a michael Pues vamos a mi canal En primer lugar, porque obviamente ustedes quieren entrar a la serie que yo estoy Y para que entrar a esa serie tienen que descargar lo que dice Así que vamos a hacer un directo que estuve hace unos pocos minutos Cientos minutos Y acá mismo dice el link de descarga Pues nosotros que hacemos, como acá dice el link de descarga, en este video que de acá van a entrar Y se van a dirigir al link de descarga y como se llama van a apretar Después de apretar le voy a mandar a esto Y ustedes que van a hacer Pues apretas a este Apretas cada uno y te manda a descargar Lo descargas Otro Lo descargas Fum Y lo descargas Fum Lo descargas Fum Todo esto lo descargas Todo esto lo descargas Pero yo te recomiendo descargarlo uno por uno Porque si tú lo descargas todos no se puede ver porque te necesitas premium Así que Descarga uno por uno Después de descargarte A ver Entramos a Forge Forge Buscamos en Youtube Forge Ya Mira pongamos Supongamos este Me cago Entra cualquier video En Forge Y que te mande el link de Forge Y nada más Ya acá está Un link cualquiera Un Forge Y nada más Lo primero que tienes es Ya después de instalar eso Tienes que instalar el Forge Ahora Como La versión es 1.7.10 Vas a descargar esa versión Listo Ya está Ahora vas a descargarlo Pero Te salen dos cosas El de acá Esta cosa Y el de acá Pues Vas a descargarlo Acá Acá Mismo de desinstaler Le das click Y lo instala Y se está instalando Pues Yo ya Lo instale Así que Lo voy a rechazar Ustedes simplemente Aceptan Y a ver Aceptan Ustedes aceptan eso Pueden conservar Y listo Y después Apretes Doble click A la carpeta Que Has descargado Por ejemplo Aquí ya lo he descargado Así que de vuelta Voy a apretar Voy a apretar Doble click ¿Dónde está? Parece que lo borra A ver si lo he borrado Mejor lo descargo De vuelta Apretamos de vuelta Y ponemos Conservar Y esperamos que Cargue un rato Para que El forje ¿El forje qué va a hacer? O sea Te va a añadir nuevas cosas Para que añades Mog a tu micra De la versión Que tú quieras Pero esta vez Yo estoy jugando Micras en la versión 1.7.10 Esa versión Es donde tengo El servidor abierto Para que ustedes Entren con Mog Y tiene que descargar Los Mog compatibles Los que yo tengo En el servidor Por eso Ahora Apretas Doble click Acá En la carpeta Y esperas un rato Y te aparece Como un java Lo que es Apretar Como se llama Aceptar Lo que tú Apretar Como se llama Va a ser Aceptar Y se te va a instalar Después de instalar Se te instala Todo Y te aparece Aceptar Y listo Después de esto Ya he instalado Obviamente Vas a tu micra Vas a tu micra Esperamos un rato A ver A ver Escribes tu nick Cualquier nick Supongamos Y Osea Entras A tu micra Y te va a aparecer Con este Profili Default Y ahí Cuando entras Cuando primera vez Que has descargado Forge Te va a aparecer Forge Abajito De frente Cuando entras Apretas acá Y te aprietas Forge Y en el Forge Te va a mandar De vuelta al nick Entonces Escribes tu vuelta al nick Y obviamente Te manda una carpeta Al último Esta carpeta Esa carpeta Que hacer Osea Vas a entrar Aceptas Esa carpeta De uno Que hasta el último Más Tres puntitos Espera un rato Y pues Esperas Esperas Hasta que entra Y te va a aparecer Esto Espera un rato Que espere Wow Y te cae Demasiado Muy demasiado Te cae de morir Ya Ahora ya Ya está cargando Y de ahí Te va a aparecer Cosas Para que Cargue Esas cosas Son normales Que te aparece Lo que va a cargar Acá Para el juego Porque cuando es como Te va a aparecer Logico Estuvo Un mod Va a uno Hasta que cargue Siempre Al 7 Y cuando cargue Al 7 Te va a abrir El micra Bonito Esperas Que esté Gulo Esperas Esperas Son muy pacientes Después de descargar Esto Yo lo borro Todo Ya El forje También lo voy a descargar En la descripción Gente El forje Lo voy a descargar Lo voy a dejar En la descripción De De mi canal Para que vean Meita el video Y acá está cargando Acumulan que carga acá Está en 7 Y está abajo Y hace un rato A ver El Mil de Forza Listo A ver Te aparece así Normal Ahora Lo que voy a hacer Es cerrarlo Lo cierras De frente Cuando lo cierras Y apretas Apretas Windows Más R Si no sabes que es Windows Pero Windows es esto Mira Windows es esto Eso que ves ahí Eso que te da con mi click Eso es Windows En tu tecla Va a aparecer un igualito acá En tu tecla Y eso apretas Cuando apretas eso Te aparece toda esta pantalla Te aparece toda esta pantalla Mira Apretas eso Windows Y te aparece la pantalla Pero te vas a apretar Windows R Pero si fácilmente No sabes que es Windows Pues Apretas acá Pones en búsqueda Y pones este comando No importa chicos Este comando Igual va a funcionar O sea Aunque Windows R Y apretas acá Y te va a mandar una carpeta Donde está tu micro Acá ves tu micro Ya Entres en tu micro Y acá está todo Todo de esto De tu pack de estructura De tu mod Ya a ver Entremos en el mod A ustedes acá Le va a salir Ninguno O sea Lo único que va a salir A ustedes le va a aparecer esto nomás Esto que venga acá La 1.7.10 Si le va a aparecer Esto si le va a aparecer Pero a estos mods Que están acá No le van a aparecer Así que A ustedes le van a aparecer así Ustedes Mira Ustedes entran al mod Y les parece así Cuando ya entraron A la versión de 1.7.10 Lo que ustedes van a hacer Después de descargar Los que le envié Después de descargar Van a copiarlo Pero al parecer Yo no lo descargué Así que vamos a buscar Cuáles serán A ver Este si hay Este también es O sea Yo me acabo de olvidar Porque no sé por qué lo he borrado Así que vamos a ver A ver Hay que entrar a Google Y chao Creo que es chao Un rato Y copiamos Lo que salió acá Mi fare A ver Acá está Acá está Listo Se descarga uno por uno Porque obviamente Si está descargado Esto no se puede descargar Como le explico Ya A ver Ya tú vas a estar Todo descargado Lo que Lo que está descargado Tú lo pones acá Lo pasas acá Pero yo Lo que he hecho Como se llama Me he olvidado Así que Voy a pasar Tadito todo esto Blogomor ¿Qué más se llama? Kodichin Darta me pasó Yo J El raso No sé dónde está A ver Mira El log Universal Y ¿Dónde está esto? ¿Dónde está eso? Esta también Sí Eso también Va a estar ahí Y Esta falta Pero no está Eso no está ¿De qué es dónde está? Eso debe estar acá A ver Por acá debe estar R No Es el único Es el original El original Sí lo perdí Ya No se olviden Que Que tienen que estar Todos los mocks Que Que tienen en el servidor Porque no Lo van a descargar Este me falta Así que lo voy a hacer Apretar Y lo voy a descargar Usted le va Cuando apriete Eso te van a conservar Conservas Y lo pones acá De frente Igual Listo Ya Ustedes no van a hacer Este procedimiento Si no Ustedes van a copiar Lo que han descargado Todo eso que han descargado Lo copian acá Yo solamente hago eso Porque yo no lo descargué Obviamente Y yo tenía Y lo borré Después de descargar Todo eso Pones X Listo Ahora Puedo utilizar Y ya está O sea Ya está listo Ya Para que entres Al servidor Ahora Entres al micro Un rato Espero que un rato Estoy muy equivocado Así que vamos un rato acá Bueno realmente Ya te aparece con Forge Y los plugin Ya está Dile los mods Ya está instalado Entonces Después de un rato Que cargue Así es Ya todo listo Ya para entrar A mi servidor Donde está todos los mods Espectacularmente Listo Y ya está listo Bueno gente, esperamos un rato. Bueno gente, esperamos. Y esperamos que cargue, esperamos que cargue. Ya cargó ya, ya, esperamos que cargue, ya cargó ya. Ustedes esto lo pueden adelantar si desean. Ya que cargó, ponen multijugador. Y entren a mi servidor. Pues acá sale SIGMO, eso es cuando sale SIGMO. Pues ahí entra en mi servidor, igual la... O sea, ahorita no se puede entrar en servidores porque obviamente está cerrado el servidor. Falta abrirlo el servidor. A ver, esperamos un rato si lo abro. Si abro el servidor, mira acá me sale cerrado. Dejo en el canal si quieres, esperamos un rato. Espera, a ver si se abre. Esperamos abrir, abrir un rato. Esperamos que, a ver. Pero así ya tenemos lo moho. A ver, ¿cómo haremos la prueba si tenemos lo moho? O no. Vamos a crear un mundo survival. Y donde luego señores que tienen mapa. Y las demás cosas tienen. Tienen mapa, tienen nuevas criaturas, mohamed. También hay mobias, pero en mi servidor no hay mobias. Pero ahí vamos a verlo. Y también puedes tener un hijo. Y puedes casarte como tú quieras. Mientras que el servidor se cargue, se active. Y mientras que está dentro de un rato. A ver gente. Eso es lo único que les digo nomás. Para instalar mob. Tan fácil es. Ustedes lo pueden hacer de menos minutos. O sea, porque ustedes van un poco más mejor su computadora que la mía. Ya va a cargar esto. Y cargo. Te sale esto. Siempre te va a salir una bola de cristal. La bola de cristal es para... Y se me ha bujado, gente. Yo creo que se me bujé demasiado. Ahí está. Aquí está la prueba que... Está todo bien. Antes, vamos por acá. Voy a activarla un rato. Para activar el truco. Para explicarle que... Listo. Listo. Llego de uno. Y ya acá aparece como se llama otra cosa. Me salte de acá. Esta cosa. Esto es para casarse. O sea, nombra a tu hijo. Como se llama. Estos son niños. Nuevas cosas. Nuevas cosas. Mira. Esto es de staff. Con chief. Biomas. No, es biomas. Biomas. Hay un montón. Y nuevas cosas. Y esto es como se llama. Normadura de otro mundo. O sea, a ver. Mi acuí un corazoncito. ¿Y esto qué es? Ah, este es el atún. Este es el block armor. Modo de criaturas. O sea, acá es donde va a haber demasiadas criaturas. Y vas a poner la armadura chetísima. O sea, es como me iré con esta armadura. A ver, vámonos a ponernos. Este moda se consigue en Nether. Y estoy chulísimo. Y seguro me da cuerpo en hijo infinito. O sea, ese es infinito. No sé cuánto me se reportará, pero... Acuí está bien, pero a mí está yendo un poco la A. A ver, ¿qué más hay? Y ahí es esto. Esto... Para cositos, muchas cosas. Igual a demasiados nidos que tienes que comprar. Y acá vienen nuevas criaturas, creo. A ver, acá viene la armadura. Mira, este arco. Mira, este arco que flipas. Y que tira. Mira, tira. Tira dos flechitas. Vamos acá, vamos a lava. Y acá. ¿Qué haces acá? Que acá se generan más cosas. ¿Como cuáles? Pues, no sé, gente. Hay más cosas añadidas. Por ejemplo, ese es pez. Ese es pez. Pecito. Y eso, ¿qué chorizo es? Pues, ese es generador de mi golem. Que es... O sea... Esa cosa que hace. Esa cosa hace que todo lo que tiene alrededor de él se transforme en un robot. Es particularmente bonito. Aquí, ¿cómo se llama? Este es un árbol que te flipas. Aquí es una ría. Insecto. Me pone a ver cero. Ya me pone cero. A ver, ¿cómo me mandan? Le golpeo. Y... Mira, si lo golpeo. Está que me va a ir a laja esto. Si lo golpeo, me va a mandar a volar. Y ahora la otra cosa hasta que me... Que me golpeé. Es que no puedo golpearlo. Que raspo. Y que me va a matar. Me va a matar, causa. Me va a matar, me va a matar. Me voy del ajo un rato. Y me ha matado. Pues gente... Esperemos llegar a los 100 suscriptores, gente. Para así... Con esto me va a matar, me sirve. Antes, voy a salir. Ya que me sirve, está abierta ahorita. Un rato que... Espera que no se me bugue esto. A ver... Espera que no se me bugue. Si se me buguea, ahí dejo el video, gente. Y yo no voy a entrar a mi servidor ya. El servidor ya... Cuando la abre, cómo estar. Si se huyó ya. Pues ahí fue la gente. Ustedes ya con estos mods ya saben que pueden entrar al servidor ya. Descargado. Y gracias por el video. Les he mandado un montón. Y dejen el live. Meta el live. El de 15 en la gente. Para ver otros videos más.